Buenas noches a todas las lindas personas que hoy nos están acompañando Recibo un cordial saludo de su amiga Carmencita del Centro Esta noche llegamos a San Lorenzo para cantar junto a la familia Barzola La familia Campos, la familia Otero, con cariño desde Lima Este es el cariño de parte de Yersi Esteban, de toda la familia Esteban Sánchez Carmencita del Centro llega gracias a ellos Buenas noches maestros eternos y consagrados, guapos del Centro Cuando gusten por favor Y ahora sí vamos a bailar bonito Santiago Bailamos a la familia linda de Cauca Eso Bailando, besando, bailando, cosendo Una cortecita, una cortecita Y ahí va la familia Barzola Eso So Bailando, besando, говорит ¡Horís! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! Qué amor, qué amor, no tenía mi corazón, ahora que están los canciones Por eso pareces y los enamorados, por eso que nos ayudamos Y arriba los sombreros, sombreros, arriba, sombreros, arriba Una golpecita abajo del cielo, esa golpecita ¡Gracias! 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 Amores sin fin, que también te hace que no volverá, como tu bendecía, que amarramos en sangre, que sube, pero se atentó, que en todas las muchas amores sin fin, que también te hace que no volverá, como tu bendecía, que amarramos en sangre, que sube, pero se atentó. Mientras se sube, pero se atentó, que también te hace que no volverá, como tu WEB, y un riego, pero se atentó. ¡Gracias! 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 Tú eres un besito que van a ser y se va a dejar algo, esto me es decirte besar amor en mi intensión. ¿Qué te gusta mío? ¿Por qué no meaningías en su traditions? Mártate, suéltame. Palabra, сумena déjame cantar, Criminal a los canciones que aún no necesitan. Tú has sido formso, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!